Que mi vista abarca más calla del cielo, que mi vestido es tan negro, que se ha salpicado de luces que son tus miradas cuando me has extrañado. ¿No ves que estoy llorando? Y un túnel se vislumbra entre la noche y gira para atrapar todas las cosas que nos han tocado. Casi he muerto en esta espera y me he convertido en un agual con los pelos erizados, cargando en el hocico un blanco huevo donde crece un embrión de olvido. No puedo creer que tú no sepas que me he transformado de la tierra al cielo, que he caído al precipicio y me han salido raíces en las uñas, hostigada, adolorida. Me repartí entre la noche y las estrellas, me hice polvo y estatua de arena en el desierto. Créelo que soy ahora un animal nocturno, un sortilegio, un encantamiento que vaga por lo oscuro cuando el aullido espanta, un bosque, una selva, un terciopelo de jaguar que se esconde en la penumbra cuando los tambores palpitan la sangre de mi muerte. Abandonate hoy y créeme que soy yo cuando te muerda una serpiente. Te daré el veneno de mis muslos y mis brazos serán la enredadera que asfixia tu garganta con mi nombre. No puedo creer lo que hoy ya somos. Dos seres inframundo caminan de la mano. Uno trae siglos nocturnos en sus pieles camas, el otro el rojo en las pupilas y las alas negras desgarradas. Gracias. El relato de fantasmas, si quieres se los cuento pero rapidito. ¿Lo cuento? Por favor, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno, mi madre llegó a Tuxpan de jovencita. Su papá, mi abuelo, capitán, el capitán Morales, que fue catedrático de la secundaria Manuel Cetello. Mi abuela, oriunda de la Ciudad de México. Entonces, ellos llegaron a la barra, a la barra sur a vivir. Tenían un marino de especial encanto que lo ocupaban como nana para los niños de los soldados. Y ese soldado los cruzaba de río a río para llegar a la escuela. Mi mamá, una jovencita, terminó sus estudios y se hizo maestra de primaria. Mi abuela en aquel entonces estaba en México y mi abuelo, por la tormenta que se avecinaba, estaba guardado en su casa con sus hijos todavía. Mi mamá nos contaba, en aquellas noches, cuando ella escogía el tiempo, no sé, los focos amarillos, el cuarto en penumbra. Y de repente empezaba su relato, diciendo que vivían por la calle Mina y nos describía la casa, que las ventanas estaban hasta abajo como si fueran unas puertas para recibir a los demás. Y nos contaba que de pronto se empezaba a oír un grito. Pero era un grito terrible, terrible. Y entonces el abuelo brincaba de la cama hacia mi mamá y la abrazaba. Porque el grito había empezado exactamente en la cama de mi mamá o en la esquina de la casa. Perdón. Y empezaba ese grito. Y mi mamá nos contaba que no decía, ay mis hijos. Sino que era un grito terrible. Y entonces mi abuelo y ella salieron a la calle, de la calle Mina, aquí en Tuzpan, cuando de pronto el espectáculo era increíble y terrible. Porque corrían desbandados unos perros. Y los perros traían el lomo erizado, la boca babeando, las pezuñas en el cemento. Y ellos estaban espantadísimos. Y había gente. Y ella en aquel entonces me contaba quiénes eran los vecinos. Que yo desafortunadamente no recuerdo. Y esos vecinos estaban en la calle orando. Y los perros seguían el grito. Pero mi mamá me decía, jamás vi perros así. Eran siete, ocho perros. Persiguiendo ese grito. El lomo, el lomo, me decía ella. El lomo erizado, las pezuñas. Se oía como... Como rastaban en el cemento. Y dice... Y decía mi mamá. Pero lo más asombroso era que en esos momentos nosotros, sus cinco hijos, gritábamos porque se nos apagaban las luces. Clip, 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 clip. Y esa mano que no era humana, nos apagaba las luces, nos las prendía. Y gritábamos. Y mi mamá se reponía y seguía con el relato. Dice mi mamá. Era la llorona. Llegaron los perros a la esquina. Y el grito no se perdió. Se regresó. Y lo peor de todo, decía ella, fue que los perros no se voltearon, sino que con la vista de frente al grito, se regresaron de espaldas. Y me volvía a decir, esos lomos, Lilian, esos lomos, el hocico babiando. Y ellos mirando de frente al grito y regresándose de espaldas para terminar exactamente donde había comenzado. Esa es la historia de mi madre en la gran inundación de 1955. Quienes gusten, pueden leer la historia completa en mi muro. Porque, créenme, que haberlo vivido con mi madre y que nos apagaran las luces cuantas veces haya querido ese ente, nos hizo de las suyas y la pasamos increíbles. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Muchas felicidades y gracias a nuestra amiga Lilian. Y así como ella, pues muchos de nosotros tenemos esas historias que llamamos de miedo. Y que a veces, en estos días de muertos, pues nos atrevemos a contarlas en compañía de alguien. Porque si estamos solos... Y continuando con nuestro... ...